Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbanse en el canal de mi amigo Vicente Martínez. ¿Vamos para allá, no güey? No, está en sonido. Oiga amigo, ¿se suspendieron las carreras de verdad ya? Ya no hubo nada. ¿Cuántas carreras iba a haber? Pues la verdad no sé. Dicen que había como 56 carreras iba a haber, ¿no? No, 5. Bueno, seguro no sé. Ya le tengo más 5. No, gracias. ¿Usted venía por la chiva? No, yo venía por las muchachas. La chiva que se la ganan ellos. La chiva que se la ganan ellos. ¿Usted compitió? No. 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 ¿De dónde nos visitan? San Luis Potosí. San Luis Potosí. En Chicago. ¿Mañan un saludo o algo? Él. ¿Desde Chicago viene? En Chicago, saludos. 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 Saludos San Luis. Vamos. Justo. Por el canal. Pues mira en laaganza lo foundo. Un saludo. Dos. Tres. ¡Listo! ¡Gracias! No, esta la 70 Y la 70 está muy buena Siempre fresco La 70 está muy buena Fíjense que salió la 70 Pero sigue siendo mejor la 60 La calidad de vida de la 60 No es muy fresco ¿Dónde te mandé comprar la auto? Madre, es que yo Compré la 90 En Estados Unidos Con tres obras Tres obras muy buenas Yo la compré nada más Para aprovechar la oferta En realidad Dominique no me gusta Se va hasta Monterrey Saca el otro La chica verdad Yo vengo desde Guerrero A ver como bailan aquí A ver Monterrey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¿Cuántos horas vamos? ¿Cuántos horas vamos? ¿Cuántos horas vamos? ¿Para dar? Se aprovechó. ¿Se acaba de bailar, Kiki? ¿Echele mucho? ¿Echele mucho? ¿Eche que a que se vuelva a bajar la fecha? ¡Ah, está bien! ¿Hay que bailar? ¿No le pagamos, señor? ¿Cuántos son? ¿Cuántos te costó bailar? Son dos. ¿No? Dos autos. Sería 3.7. Esa parte, siempre es cada una. Ah, 200 de cada una, sí. En la época nos agarra en el face. Muy bien. Ahí en los datos de los ojos. La van de y ya ir y agarrarnos a todos. Muy bien. Muy amables, amigos. Gracias. Gracias. De rato nadamos en la jerez. Pues deberíamos de quedarnos, Charlie. ¿Ya está mal? Es que lo que pasa es que padres de lavanda y así tienen... Hola. Y pues dejamos de tocar porque andan así como sus caras y dicen, ya, 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 guardan todo. Pero pues, ¿ya vieron? Bueno, ahí vemos las fotos. No, no, como quiera este... ¿Quién maneja? Pues tú. Hola. 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 ¡Gracias! 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 Y te prepares para ti�uka ¡iten una presentación Que te dejan más olvidar! ¡Gracias! Gracias. 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 y con los hijos de la mano querés hey cabrones saludos a la gente saludos a la gente estamos en los 15 de Rubín por muchas cosas arriba las mujeres solteras saludos a la gente y ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hil López! ¡Que son los de Madre con Pelano! ¡Hil López! ¡Hil López! ¡Hil López! ¡Que sorprendente que una gran glacia mía! ¡Deber me spielt para sí! ¡Adiós! . ¡Que os alejine?! Pero me siento un decisión Antes de siempre ¡Vamos a ver yo! ¡Y cómo es la recencia! ¡Tenca son! ¡Arriba la cerveza, compadre! Que soy un del paro de noche Que me encuentro en el cariño Que me encuentro en el cariño Que me encuentro en el cariño Escuchando la mano Que me encuentro en el cariño Pero estoy así Antes de ser feliz Y no se apunta a ti Que pueda decirte Puedes hacer tu barrio Escuchando la mano Tírate a perder ¡Ese gozo! ¡Eso llegó! 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 ¡Arriba las viejas cabronas! 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 ¡Vamos, sigo contigo! Gracias, señorita Quisiera, con mucho cariño a toda la gente, gracias por favor de estar en esta ahorita tarde festejando sus cumpleaños, los cumpleaños más festejados de todo el mundo. Felicidades, mija. Felicidades, Rubín. Bendiciones, bendiciones a su mamá, a su papá. Nos sentimos honrados de estar aquí con ella en esta ahorita tarde. Gracias por invitarlo, señora. Muchas gracias, señor. A toda la gente y a todas sus bonitas tradiciones, un aplauso fuerte para la quinceañera y para toda su familia. ¡Que se escuche fuerte! ¡Ven! Muchas gracias por invitarlos, porque estamos orgullosos de nuestras raíces, estamos orgullosos de nuestra tierra, estamos orgullosos de nuestras familias. Por eso, ¡Arriba, México! Y que chingue a su madre, donde el tronco. ¡Gracias! Muchas gracias, papá, la quinceañera. Muchas gracias, mamá. Vamos a invitarlos a bailar una canción, por favor. Yo bailo con la quinceañera, no va a ser brincar. Ahí a ver que le atinamos. ¡Dice! ¡Ándole, vándole, siempre, toma, toma, toma! ¡Só! ¡Só! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ja, róż! ¡Só! ¡Ven! ¡Fändáros! ¡Estaba llámcate bailando! ¡Junto con! ¡Ellap microphone! ¡Y el tronco! ¡Vamos al aire! ¡Dice in dólar! ¡Ajá, el no! ¡De la vinaén! ¡Ajá! ¡Amá! ¡Obagá! ¡Qué viejo! 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 ¡Madre cómo está aquí de bonito! ¡Jefe, felicidades! ¡Éxito en todo, eh! ¡Felicidades, señora, eh! ¡Echele ganas! ¡Felicidades! 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 ¡A ver! ¡Joven quinceañera! ¡Ahí tiene un carro cero millas! ¡Viene desde San Blas, Nayarit! ¡Para que vaya a la escuela! ¡Cuídense mucho! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.